En tiempo de paseo, nostalgia del ayer, autor Carlos Venecia. Me da nostalgia recordar el pasado, mis añoranzas tienen sabor a pueblo, casitas lindas de barro y de palma, viejas leyendas de encantos y ensueños. Hoy sus creencias son un mundo extraño, donde no existe el amor ni el respeto, es muy difícil olvidar aquel pasado, sería lo mismo si olvidara a mis viejos. Y por sus calles tranquilas, testigas de mi niñez, carritos de madera, ayombe y barquitos de papel. Mis amigos de infancia algunos se han marchado, otros se encuentran con Dios allí en el cielo. La Cienaga del Común, sus playones han mostrado, el verano se alejó y ha llegado el crudo invierno. La Cienaga del Común, sus playones han mostrado, el verano se alejó y ha llegado el crudo invierno. Siento mucha nostalgia recordar aquel pasado, siento ya lloró tanto el recuerdo del ayer. La inmensa cordillera que un día me vio nacer, recuerdo provinciano tengo yo de ella. Los besos de mis padres que me han de comprender, mis amigos y compañeros del colegio. Y por sus calles tranquilas, testigas de mi niñez, carritos de madera, ayombe y barquitos de papel. Carritos de madera, ayombe y barquitos de papel. Mis amigos de infancia algunos se han marchado, otros se encuentran con Dios allí en el cielo. La Cienaga del Común, sus playones han mostrado, el verano se alejó y ha llegado el crudo invierno. La Cienaga del Común, sus playones han mostrado, el verano se alejó y ha llegado el crudo invierno. ¡Oye Azulejo! ¡Gracias! ¡Gracias!